bueno chavales pedazos de novedad se viene golgen para playstation 5 estos son palabras mayores chavales de momento solo una noticia esto lo acaban de publicar hace dos tres horitas que han comunicado lo siguiente fijaron como no gracias a nuestro amigo cameleon por siempre que siempre nos tiene informados chaval así que todo el mundo a seguirlo pues nos nos compartió una foto que decía acepto no acepto imitaciones y vemos aquí bueno un menú de playstation no si se aprecia bien de playstation 5 donde vemos hello shell y bueno chavales esto quiere decir que se viene golgen para playstation 5 pues fijaros que el jugador gen bueno os cuento vale para que todo el mundo entienda bueno ahora mismo en playstation 5 podemos lanzar el exploit y si queremos acceder a otro tipo de cosas otro tipo de acciones de payload pues lógicamente tenemos que lanzarlo manualmente daros cuenta que el sistema de play 5 lleva poco pirateado liberado para que todo el mundo lo pueda tener y las cositas pues van saliendo poco a poco pero el golgen en sí fijaros todo lo que lleva os muestro la página de github de nuestro amigo citro que desde aquí también un millón de gracias porque el que se encarga de todo esto vemos lo que lo que tiene el golgen actual para playstation 4 como vemos por aquí pues tiene el habilitador de hombre casero configuración de depuración soporte realidad virtual todo esto lo tiene el propio golgen que quiere decir que si se porta todo esto a playstation 5 pues simplemente lo que vamos a tener que hacer es como hacemos en play 4 lanzar el exploit y no tenemos que hacer nada más a no ser que haya payload o cargas útiles externas que no estén aquí vale presentada o no las pongan por lo que sea porque es algo que la gente no usa y tú los quieras lanzar aparte eso siempre se va a poder pero bueno no todas estas opciones aquí están disponibles ni estarán vale pero bueno yo creo que se va a trabajar en que estén todas simplemente si nosotros queremos por ejemplo poner aquí soporte oficial en formato hd externo soporte de trofeo de depuración por ejemplo nunca desactivar la captura de pantalla pues todos estos son cargas útiles que actualmente en playstation 5 si nosotros queríamos que quisiéramos lanzarla pues lo que tenemos que hacer es lanzarle el pelo a pero el golgen pues es una recopilación de todo esto en un solo pack así que si esto llega a playstation 5 pues pasará como un playstation 4 daros cuenta que podemos tener contador de fps menú de trucos integrados porque que todo eso lo tenemos en play 4 característica de etiqueta de titela y de superposición de línea de exploración todo esto puede llegar a playstation al igual que a playstation 5 al igual que pasa en play 4 porque como vemos en playstation 4 la parte superior izquierda tenemos lanzado el golgen que sería la carga útil es súper pirateo porque es un pack de todo en uno antiguamente cuando tú lanzabas el el exploit en play 4 que lo que pasa en play 5 pues lanzaba solamente el pirateo si querías añadir cosas contador de fps contador de temperatura el tema de los trucos tenías que ir lanzando los manualmente pero gracias a golgen todo eso se hace de forma ya automática porque viene compilado y daros cuenta si yo me vengo aquí a mi playstation 4 me vengo al golgen pues tenemos opciones que de otra manera no tendríamos sino si no fuera un pack todo en uno vale así que todo esto como vemos por aquí todo esto que podemos nosotros tener aquí digamos que son cargas útiles que están ya añadidas en el golgen y se vienen para play 5 esperemos que funcionen todas vale esto ya os digo yo que esto tiene muy buena pinta porque se va a venir todo esto yo yo estoy seguro que el tema de truco el tema de instalar pkg sin tener que lanzar ninguno explote aparte el tema de poder instalar dlc actualizaciones sin necesidad de expofear la consola cada vez que la inicia porque en playstation 5 ahora mismo cada vez que inicia la consola pues si quieres por ejemplo instalar esos dlc esos de y de juego play 4 pues hay que expofear para que la consola lo reconozca pues todo eso imagino que ya no hará falta ahora mismo debería de funcionar para 4 cd 0 3 y 4 50 estamos a la espera que liberen el exploit que hay actualmente desde la 3 hasta la 4 51 y para versiones superiores pues ya lo hemos dicho muchas veces en el momento que de flow libere o comente algo al respecto pues no tengan duda ustedes que toda esta gente peter de citro camión no sé cosas todas las personas que hacen esto posible van a estar trabajando en ello para poder traer lo que sea y cómo se van a enterar ustedes pues mediante mía chavales lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal porque tú no vas a tener que estar perdiendo el tiempo buscando información en twitter en vídeos de youtube noticias en facebook nada vale así que lo único que tienes que hacer es suscribirte y la campanita porque si dentro de una hora yo que sé de flow dice oye mira que voy a liberar tal voy a liberar cual tú te vas a enterar porque te lo voy a traer yo para que esto lo voy a traer en el primer momento así que nada muy importante que estén suscritos al canal vale así que nada chavales vamos a ver cómo avanza esto cuando sacan el exploit para versiones superior a play 5 y para play 4 y sea lo que sea pues te lo voy a traer vale así que a la espera del gol que ya vale y nos vemos el siguiente vídeo adiós